Bueno, tenemos una distribución de cierta medida, de algo, el tamaño del dedo chico y se lo medimos a 20 personas Se lo medimos a 20 personas Gracias Tenemos esos datos, los queremos agrupar en intervalos Voy a hacer 4 intervalos De 0 a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 Y de 15 a 20 Y voy a contar cuantos hay en cada uno Antes voy a hacer la marca de clase La marca de clase es el punto medio de cada intervalo Cuando había muchos datos, antiguamente, ahora no hace falta con los ordenadores Cuando había muchos datos se agrupaban y se hacían los cálculos Salían menos exactos, pero eran mucho más rápidos La media es 2,5, 7,5, 12,5 y 17,5 Ahora voy a contar 3 aquí 7 aquí 8 aquí 11 aquí 16 aquí 1 aquí 14 aquí 9 aquí 10 aquí 12 aquí 4 aquí 9 aquí 9 aquí 6 aquí 17 aquí 4 aquí 7 aquí 13 aquí 14 aquí 16 aquí 8 aquí Entonces la frecuencia de cada uno es 4 aquí 6 aquí 6 aquí Da 20 en total Voy a empezar por las variables fáciles que son la media Y la varianza, el coeficiente de variación ¿Cómo calculo la media? La media sería xy por fi Tengo que hacer para calcular la media Sería 10 52,5 75 Y 52,5 Voy a sumar esa columna Y eso me da 190 Y eso me da 190 La media es Lo voy a poner como fórmula Voy a borrar los datos ya Que los habrás copiado La media es La suma de las xy por fi Es decir, la suma de esta columna Entre la suma de las fi También se llama n mayúscula Que es esto 190 partido 20 Que es 9,5 ¿Vale? Para hacer la varianza Tengo que hacer xy cuadrado por fi Y sumarla Yo para hacer esto Multiplico esta por esta Porque aquí tengo xy Aquí tengo xy por fi Y me ahorro hacer algo al cuadrado Esto sería 25 Se os escucha ¿Vale? ¿Por qué no dejáis de hablar? Se supone que estáis estudiando Esto da 2275 La varianza es La suma de las xy cuadrado Fi Partido de la suma de las fi Menos la media al cuadrado Es 2275 Entre 20 Menos la media Que es 9,5 al cuadrado Y esto es 23,5 La desviación típica Es la raíz cuadrada De la varianza En este caso sería Raíz de 23,5 Que es 4,85 Aproximadamente ¿Qué me indica la desviación típica? Indica los separados que están Los valores de la media Si da muy poco Significa que todo el mundo Está alrededor de la media Si me da mucho Es que están muy separados Aquí me da 4,85 Yo siempre calculo Un intervalo Que es X menos la desviación típica Y X más la desviación típica En este caso sería 9,5 Menos 4,85 9,5 Más 4,85 Me da por un lado ¿El qué? Vamos a ver para qué sirve Si sirve de algo A mí me da Una idea De los separados Que están las Las variables Esto me dice Que De 4,65 A 14,35 Es una medida Más o menos Normal Lo que está por debajo Por encima de eso Es un poco Menos habitual Luego está el ¿Qué? Si se suma cada parte Por su lado Y se pone la coma Sí Eso quiere decir Un intervalo Alrededor de la media De gente Que es Más o menos Normal Con respecto A la media Coeficiente de variación El coeficiente de variación Es un parámetro Que permite comparar Dos distribuciones distintas Es la desviación típica Partido la media En este caso sería 4,85 Dividido 9,5 En este caso Da 0,51 En este caso Como solo tengo una No me sirve de mucho Si tengo dos Y una tiene El coeficiente de variación Menor Quiere decir Que estás Menos repartida Que la otra Si me diera 0,2 El coeficiente de variación Querría decir Que estaría Mucho menos repartida Por ejemplo Imagina Que eso fuera El tamaño De la lengua Pues si eso fuera El tamaño De la lengua La media Sería 9,5 Y la mayoría De la gente Tendría Entre 5 centímetros De lengua Y casi 15 Si alguien Se saliera de ahí Podría suponer Que tiene una enfermedad Por ejemplo Si el coeficiente de variación Me da muy pequeño Significa que todo el mundo Tiene la lengua Más o menos igual de grande Si me da muy grande Que hay gente Que tiene una lengua Muy pequeñita Y gente que tiene una lengua Que se llega A la punta de la cabeza Cosa no habitual Y ahora vamos A lo bonito La mediana Los cuartiles Y todas esas cosas Tan bonitas Me encanta